¡Ahhh! ¡Cumpleañero! ¡Recibido y consiente! ¡Vendimiento siempre con el pedido en todo este negocio! ¡Oye, falleció un bravo teniente de esa vida! ¡Empuesto de frío, porque ya marchas con el propio papel! ¡Tropado y vienes en agua, lo que hoy que se mata! ¡Cumpleañero! ¡Suscríbete al barato! ¡Ven! ¡Por aquí estaríamos en un lucho, y a vos de la jura! ¡Viva el barato ahí, te llamo, y salva la parte! ¡Vale, verse bien con el lado que la santa mamá! A mí no te va a la voz que me estrellado, su no lo salto, a mandarle a ese cañón sin ruido, no te lo veía. A mí no venía, a ella, porque el peor es como para el baño, el gal enemigo con su compañía fue la comandad. A mí no me vio la cosa, se desequiparía, teniente de riqueza, se llaman su deporte y con la sopirita y salvo todo. A mí no me vio la mano, a su punta y y mamí, Hay otro rey de la eco del río, que es lo que os da. La eco del río es como Kiribá, el maico final. El árbol en su agua que oculta la historia, la manera y la amor. Hay otro rey de la eco del río, que es una lucha 그�evna, que es lo que os da, que es un día de vida. La eco del río es como Kiribá, el maico final. Y el grud parece que hay un rey de la eco del río. Y la minoría de la eco del río, que es lo que os da. Y añadió que lo que os da, no vedo ni así. Si y los rey de la eco del río, te salió a lasiones de un río. Y ya está en el río. Música Música